Cuarta fecha del campeonato clausura de la liga que arrancó el día sábado en la ciudad de Cochabamba con el partido entre Aurora y Oriente Petrolero. El equipo del pueblo se puso en ventaja a los 11 minutos a través del gol de Federico Bongiani de penal. Ganaba 1 a 0 el equipo local. En el complemento a los 3 minutos, Julio César Hurtado puso el segundo. El tercero, 3 minutos más tarde, Aquilino Villalba. Y el gol del honor para Oriente lo convirtió Marcelo Aguirre a los 87 de penal. Fue árbitro del partido Alain Chávez. El domingo se completó la cuarta fecha con 5 partidos en la ciudad de Potosí. La Paz Fútbol Club sorprendió al equipo Lila, le ganó por un tanto contra cero. Julio César Cortés a los 13 minutos anotó el único gol del partido. Juan Carlos Paniagua dirigió las acciones del juego. En la ciudad de Cochabamba, San José hizo de local en el Félix Capriles ante Universitario. Ganó el equipo capitalino por 1 a 0. Ronald Rivero a los 44 minutos, el único gol del partido. Miguel Rivero fue árbitro del compromiso. En la ciudad de La Paz, el clásico paseño fue para Bolívar que ganó 4 a 2. Abrió el marcador de Estrongues a través de Luis Méndez. Posteriormente Arnulfo Valentierra en dos oportunidades. A los 22 minutos y a los 26 ponía el 2 a 1 para los Celestes. El empate llegó en el complemento a los 18, Jaime Cardoso de penal. Posteriormente Pablo Salinas a los 75, el 3 a 2. Y finalmente Joaquín Botero puso el definitivo 4 a 2 a los 85 minutos. En el estadio Gilberto Parada de Montero, arbitraje de Marcelo Ortubé. Ganaba Guavirá con gol de Dimas Da Silva al primer minuto de juego. El empate lo hizo Luis Paredes a los 14. A los 53, Richard Uriona el 2 a 1. El tercero para Real Mamoré, Luis Paredes nuevamente a los 72. A los 75 minutos el partido fue suspendido por la cantidad de petardos que llegaban al campo de juego. Marcelo Ortubé decidió suspender el encuentro y el comité técnico de la liga darlo por concluido con ese resultado. En el Tahuiche Aguilera a las 18 horas comenzó el partido entre Blum y Wilterman. Carlos Vieira a los 39 marcó el primero para la Academia Cruceña. Y el definitivo 2 a 0, Carlos Abja a los 65. Blum y 2, Wilterman 0 con el arbitraje desastroso de Edson Ríos.